Yo quiero contarle que si me pone usted a escoger entre entrevistar o ser entrevistado, yo prefiero mil veces entrevistar. Pues es la primera vez en que no soy entrevistado, por esto le des, me da enorme gusto recibir un periodista al que respeto, admiro tanto, director, fundador de Rompeviento TV, y la verdad que ha jugado un papel muy importante para nuestro gremio en estos años, donde la redefinición de qué somos los periodistas ha sido clave. Néstor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Ricardo, Rafael, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo. Tendría muchos temas sobre los cuales a preguntarte, pero déjame, ahora que está cerrando la administración del presidente López Obrador, yo me reclamo todavía no haber tenido la interés a que tú has tenido de ir a la mañanera cuando he tenido temas que abordar. Tengo un noticiero temprano, cosa que también me lo impide, pero tú sí te has parado ahí una y otra vez a llevarte temas muy delicados. Y pensando en hacer un balance de ese acto, de ese ritual que es la mañanera, no hay nada mejor que hacerlo contigo, y pregúntate cómo has vivido los distintos momentos de esa presencia tuya, como periodista, interpelando al poder en ese espacio de suyo, muy novedoso y hay que decir, democrático también, de manera muy potente. No, yo creo que es el gran acierto de Andrés Manuel López Obrador, del presidente, la mañanera. ¿El acierto político más grande? Sí, porque no hubiera habido un resultado electoral como el que hubo, no se hubiera politizado la gente en millones de mexicanos y mexicanas que antes no estaban en términos políticos, no se metían o tenían un desconocimiento bastante amplio de N cantidad de temas. Y creo que la mañanera ha servido para mexicanos y mexicanas para enterarse de cosas que jamás se habían enterado. Me ha tocado, en efecto, estar en la caseta de un cuidador de un guardia de la UNAM a las 7 de la mañana, escuchando la mañanera, y lo mismo pasa en un parque a las 9 de la mañana, en San Jacinto, con la gente con su teléfono, viendo la mañanera. Si hay un fenómeno, no solo del presidente hablando, sino de quienes se convirtieron nacidos de ese espacio. No, me tocó ir a hacer un reportaje en el Bronx de Nueva York, a comunidad latina, mexicana particularmente, y me los encontré viendo la mañanera, incluso a gente de República Dominicana, y les decía, ¿qué hacen ustedes aquí viendo la mañanera? De República Dominicana, y me dice, pues es que ya hubiéramos querido tener un presidente que rindiera, así como este. Y entonces veía a esa gente de otros países, de Centroamérica, particularmente, con un reconocimiento a esa parte. Ahora, ¿es posible repetir esto? ¿Es posible repetirlo? Es decir, se necesitan dos para bailar tango, es decir, un público que quiere, en efecto, enterarse con esa sencillez en el lenguaje, pero también un comunicador, como el señor López Obrador, que la verdad sí me parece un fenómeno irrepetible. No es que pueda estar de acuerdo o desacuerdo con lo que estaba diciendo. Su habilidad de comunicación es fuera de serie. Es, lo es. Es alguien que, con un carisma que difícilmente lo vamos a ver, y el manejo de la mañanera, y el cotorreo, y el lenguaje. No, es un viejo lobo de mar. Se cierra un capítulo, dices tú. Se cierra un capítulo. ¿No ves a Claudia Sherman haciendo algo parecido? Sí la veo, pero no en un formato así. Seguramente, uno, no sé si será diaria. Más parecido lo que está haciendo ahora desde su casa de campaña. Sí, yo creo que está también como calando un poquito, tanteándole, yo creo que hará una o dos por semana. No tengo idea, no he tenido información sobre ese tema. Pero no en este formato de dos, tres horas, en fin. No, lo que, la fantasía que yo puedo tener como periodista que voy eventualmente a la mañanera, pues es que la respuesta va a ser más directa. No va a dar rodeos en muchas ocasiones. Por su propio estilo. Tú has ido, en efecto, de manera regular. Te respeta bien el presidente. Y, sin embargo, más de una vez se han desencontrado. Porque llevas temas. A ver, déjame plantear uno, que lo tengo muy presente. Si alguien le entró a descifrar lo que estaba pasando con la búsqueda de personas desaparecidas, con la comisión de búsqueda, a denunciar que no había presupuesto, que Carla Quintana no tenía elementos para hacer todo lo que tenía que hacer, fuiste tú. Y el presidente más de una vez quiso parar el carro de las propias aseveraciones que hiciste. ¿Cómo vives anímicamente ese juego y esa conversación con el poder? Mira, sí es una tensión, ¿no? Sobre todo cuando lo ves que está fiero el presidente. Es que si lo ves venir, ¿no? Sí, porque mira, cuando llego, en mi caso, ¿no? Hablo por mí, llego a la mañanera, me siento, sale el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo veo y en dos o tres minutos ya sé si me va a dar la palabra, no me la va a dar. Ya lo sé. ¿Él ya sabe sobre qué tema vas a hablar? No, 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 nunca me han pedido que diga qué temas voy a abordar. ¿Entonces qué ese día trae? ¿Buen ánimo contigo o mal ánimo contigo? ¿Trae registro de lo que has estado hablando o de qué depende que te dé la palabra o no? No, yo no sé de qué dependa que me dé la palabra o no. Yo supongo que es cuando en los contenidos del noticiario, del tuyo, de nuestro medio, ajá, somos más críticos o nos metemos mucho con exigencias sobre las funciones que tienen las Fuerzas Armadas en el país. Cuando toco algunos temas que son delicados... Ayotzinapa, que ha sido uno de los que has metido muy fuerte. Ayotzinapa, desaparecidos, Chiapas, Tamaulipas, este... Y creo eso, ¿no? Yo creo que hubo un momento también, y a veces hasta le preguntaba, le pregunté a Jesús Ramírez, ¿no? Le digo, oye, pues qué... ¿Por qué está tan molesto conmigo? Me evita, ¿no? Todo el tiempo me evita. Y no sé por qué. ¿Y qué te dijo Jesús Ramírez? Me dice, no sé, Ernesto. No sé. Yo tengo una buena amistad con Jesús. Hay un nivel de confianza. Sé que él está en un cargo que veo cambios, donde él, pues, ha cerrado algunas puertas, ¿no? Y se entiende por el cargo que tiene, ¿no? Pero lo que toca al presidente, lo que yo elijo como criterio cuando voy como periodista, es que yo levanto mi mano todo el tiempo. La tengo levantada casi, ¿no? Y yo sé si me vaya a dar la palabra o no me la vaya a dar. Yo estoy levantando la mano. No tengo la costumbre de... ¡Presidente, presidente! No, no, no. No me gusta ese modo. Nunca lo he hecho. Simple y llanamente guardo silencio. Y si no me da la palabra, pues, esa es la respuesta, ¿no? Me va a evitar, va a evitar algunos temas. Esa es una forma de responder. Es, claro. Eso tengo que leerlo y no voy a hacer un show, ¿no? Aprende en nuestro oficio que el periodismo no te convierte en alguien querido. No hay manera. Pero puede convertirte, si haces bien tu trabajo, en alguien respetado. El presidente podrá no darte la palabra, pero cuando se dirige a ti te entrega un respeto que yo no he visto que le entregue a muchos otros colegas. ¿De qué depende ese respeto? Si tuvieras aquí un grupo de estudiantes de periodismo jóvenes y dijeras, a ver, háganse respetar. Según tu experiencia, ¿cuál sería la respuesta? No sé, mira, yo creo que es la forma, ¿no? No eres estridente. No soy estridente. Intento ser muy respetuoso. Ha habido momentos en que hubo un día, no me acuerdo cuándo, que se puso, estaba fierísimo conmigo el presidente, que yo no me lo esperaba, no sabía por dónde venía. Y fue, yo creo, la vez más tensa que tuvimos él y yo. Pero es lograr mantener la calma, que no es fácil. En momentos así tienes la boca seca. No sé, ¿no? Y el rostro lo tienes impávido. No, no, estoy buscando un vaso con agua. Casi no puedo hablar. Ahora, déjame hablar de ese escenario porque ese escenario es el presidente, es el poder, pero también son los colegas. Es decir, el ambiente, digamos, en el que se construye la interlocución. Déjame irme a corte y regresamos a hablar también de los colegas, porque dices, pues están los que pueden, en efecto, pararse con distancia. Pero luego hay algunos donde su forma de hablar no es exactamente de colegas periodistas, sino de propagandistas. Y quiero preguntarte cómo te sientes en ese ambiente. Entonces, Calle 11, regresamos en un momento más. Estamos en la entrevista con Ernesto Ledesma. Me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy fundador, director de Rompeviento TV. Estamos con mi colega Ernesto Ledesma. Me da muchísimo gusto conversar contigo, Ernesto. Y, bueno, estábamos hablando como de esos elementos de carácter o, no sé, pilares de la profesión que te ha permitido hacer preguntas muy complicadas, a pesar de que a uno le puedan temblar las corvas, como decía mi abuela, y tener ganas de tomar un vaso con agua, dices, porque se te seca la boca. ¿Te educas para eso, le dirías a un estudiante de periodismo? No, yo no creo que eso te educas. Yo creo que te vas formando y el estar yendo te va fogueando en ese sentido. Cuando son temas complicados, como lo que me comentabas hace un momento, yo sé que yo me preparo. Yo voy preparado, tengo la información. Cuando voy a la pregunta que me decías anteriormente, ¿qué le dirías a los alumnos? Si hubiera un grupo ahí. Es que no hay manera, cuando yo voy, de que me agarren en curva. O sea, tú te das, bueno, siempre llevas papeles. Sí, tengo los datos y tengo la información y además tengo la preocupación, o sea, de que está pasando eso, ¿no? De que hay gente en condición de vulnerabilidad. Entonces, cuando estás enfocado en lo que realmente te interesa, porque tienes que separar, ¿no? Ese es mi punto de vista. Una cosa es el nervio que puedas tener, estar en la mañanera, si estás cuidando tu imagen o no. Y otra cosa es por qué estás ahí, para qué estás ahí y el objetivo de estar ahí. A ver, te interrumpo ahí. Eso te coloca también con un periodista particular, porque tú le estás llevando al presidente López Obrador o llevas en la mañanera temas que uno supondría son próximos a su agenda, incluso a su corazón. Es decir, violaciones de derechos humanos, desposesión, los privilegios que a veces destrozan la vida de las personas. Es decir, es una agenda muy de izquierda. Sí. Entonces, debe ser complicado para el presidente, porque le ponen otros temas, déjame ponerlo así, fifí, pues hombre, los descarta. Pero los temas que tú estás tomando no puede batearlos, aunque sea estupendo beisbolista. Sí, yo no conozco ningún ser humano en este planeta y un marciano de cualquier otro que no tenga contradicciones, ni movimientos sociales, ni presidentes, ni periodistas, ni nada. Y sé que el presidente está sujeto a eso. Es humano. Es humano y cuando vas ahí, bueno, vas a tocar temas, ya entiendes la dinámica, te va a llover y te vas a ganar 50 millones de personas que te van a odiar. Uno que otro voz que no es persona. Sí, pero ¿sabes eso? El punto es, para mí, el punto central, es lo que me interesa. O sea, yo, en nuestro caso, es que vamos a campo, ¿no? Y para mí hay un sentido que es el que siento que no se termina de dimensionar y que es el sentido de la urgencia. Y cómo entendemos la urgencia de lo que pasa en lugares, en el interior del país, estando tú y yo aquí sentados conversando o escribiendo, que el que vive ahí, ¿no? Sí, me están arrasando a la comunidad, el que está desaparecido, la persona a la que le secuestraron un hijo. Sí, entonces, esa parte la tengo muy presente. Ahí está tu columna, Bertina. Y mi dilema, porque no lo voy a negar, que es un dilema ético, para mí estar yendo a la mañanera, porque sé que es un presidente que respeto de muchas cosas que ha hecho para el país. Y lo he mencionado en algunas ocasiones, ¿no? Como intentar regresarle la rectoría al Estado. No, y la estatura de la presidencia, hay que decirlo. No, no, sí, el presupuesto, presupuestos. Hay muchas cosas que tiene este presidente que le puedo admirar y respetar. Y como le dije, yo le respeto y hasta le admiro. Pero yo no vengo aquí a eso. Era justo lo que dejamos pendiente como pregunta en el segmento anterior. A mí, de pronto, se me irrita un poco, soy, digamos, seguidor de la mañanera desde que arrancó, cuando empiezo a oír voces, luego no reconozco quién es, porque lo estás oyendo, mientras estás haciendo otras cosas, pero luego entonces me presto atención, de colegas que están haciendo un discurso político cada que preguntan. Se tiran como tapete, casi le dicen al presidente qué responder, y sí siento una cosa como robo de identidad, de usurpación de funciones, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo vives eso? ¿Eres indiferente frente a eso? Y te pregunto si en esas mañaneras también este personal propagandístico la agarra contigo y la toma contigo. Sí, hay de todo. Hay muchos periodistas, creo que es en su mayoría, simpatizantes del presidente, entonces son preguntas que me parecen ligeras. Hay otra corriente, que son los que son anti-López Obradoristas, que no quieren al presidente, o que el medio está, sí, es muy crítico con Andrés Manuel, con el presidente, y el presidente ya les agarró el modo, por eso es muy fácil. ¿Con unos o con otros? Sí, sí. A ver, dime una cosa, ¿no se parecen mucho? ¿No tienes a veces la impresión de que unos y otros son como casi lo mismo? Y hay de la gente que simpatiza mucho con Andrés Manuel, colegas, que muchos ni me hablan ni nada. O sea, tú eres un traidor, digamos. Casi, ¿no? Supongo. ¿Y los antes? Y hay, pero hay muchos otros que no, que me dicen, oye, pues muchas felicidades, qué buena intervención y ya. No, no, o sea, y les veo sinceridad. Me llevo muy bien con ellos, aunque no tenemos ninguna coincidencia, ni dentro del gremio periodístico, ni fuera del gremio periodístico. La última pregunta daría para una larga entrevista, pero la voy a dejar sembrada para que la vida nos permita responderla en un contexto más amplio y lo que puedas decir sobre esto. La política ha cambiado y sus personajes han cambiado. Los poderes en este país han cambiado y sus personajes. Sí. Bueno, en esta misma lógica, el periodismo ha cambiado y están cambiando sus personajes. Sí, claro. ¿Hacia dónde? Desde tu balcón, dirías, ¿hacia dónde se está moviendo lo que tú aspirarías a que sea el buen periodismo mexicano? Mira, yo creo que se ha abierto una vena de algún grupo de periodistas, hombres y mujeres, que se han comprometido a hacer trabajos de investigación serios y que hay una nueva corriente, una nueva camada de gremio periodístico que viene empujando bien. Muy fuerte. Sí, muy fuerte. O sea, hoy 20 añeros, 30 tempranos, que traen una energía impresionante. Sí, sí, maravilloso. Y hay otra corriente que posiblemente se va a mantener en el sexenio de Claudia, que es la que yo creo que más daño le ha hecho al gremio, que es este nuevo método de hacer dinero que es aplaudirle todo al presidente y los verás también haciendo lo mismo con Claudia Sheinbaum. Y como lo hacían antes. Y como lo hacían antes otros con Peña Nieto. Dinero público metido al periodismo, ¿cómo le hace daño? Sí, 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 y los grandes medios corporativos van a seguir en la misma lógica y creo que ahí el manejo que va a tener la próxima presidenta Claudia Sheinbaum creo que va a ser clave. También, yo estoy suponiendo, me estoy anticipando eso, que no van a ser mañaneras diarias, pero que sí va a haber, que van a ser más cortas porque... ¿Es el estilo? Es el estilo. Y habla más rápido. Sí. Bueno, a mí me gusta, Andrés Manuel, cómo habla, siempre y cuando no me toque a mí hacer la pregunta. Porque no me dé vuelta la respuesta. Si te entiendo bien, periodismo que no es de investigación, como se ha sabido siempre, no es realmente periodismo. Sí. Y segundo, medios independientes como Rompevientos. Sí. Que te permiten, en efecto, llegar a la profundidad de la investigación necesaria. Sí. ¿Serían las conclusiones del periodismo que viene? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que los medios corporativos lo que están viendo es ya una competencia desmedida, que no la aprendieron tan rápido y que siguen con la misma línea editorial. La característica... E intereses que no son periodísticos. Sí, y la característica, me parece, con los periodistas que están en los medios corporativos, que son anti-López Obradoristas, creo que perdieron la cabeza. No entendieron lo que estaba pasando. Sí, estaban fuera de control. Tú, viste, vimos a muchos que... Es memorable lo que ocurrió. Sí, sí, no. Hay unas mesas de discusión que se van a... Los desquició. Los desquició. Hay algunos salvables ahí, pero sí, yo lo que creo es que va a haber una nueva corriente de periodismo muy valioso y otra que se va a mantener en el aplauso al presidente, como antes lo hacían otros con los otros presidentes. Néstor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Calle 11 y hablar con esta franqueza y, en efecto, este estilo tuyo que tanto respeto genera entre tantos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.